Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo conectar a cualquier móvil o tablet android un micrófono externo. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Para la comodidad de las personas han sido creados los dispositivos portátiles como las computadoras, teléfonos y tablets, sin embargo las tablets son los únicos equipos que unifican las funciones de las computadoras y los smartphones, pero tanto estas como los teléfonos tienen una limitación en sus altavoces, por ello muchas personas han buscado solucionar este problema con el uso de micrófonos. Así como la tecnología avanza también aumentan las necesidades de los usuarios, por ello los programadores siempre están en busca de innovaciones para agregarle a los equipos y cumplir con sus expectativas. El sistema operativo Android es uno de los más completos y de alta calidad, ya que es una empresa de software que se ha integrado en la tecnología de los equipos móviles como los teléfonos y las tablets, además es uno de los más usados por la libertad que tiene y por presentar muy pocas fallas. La mayoría de los smartphones y tablets tienen excelentes funciones multimedia, pero el micrófono y los altavoces no siempre son tan buenos como los usuarios esperarían, por ello prefieren instalarlos de forma externa. Sin embargo no todas las personas saben cómo realizar este procedimiento y evitan hacerlo por temor a dañar su dispositivo, pero este proceso es bastante fácil, solo debes seguir unos cuantos pasos y en poco tiempo podrás mejorar el sonido de tu teléfono o tablet. Antes de empezar tienes que asegurarte que tu móvil sea compatible con el micrófono y que posea el conector, ya que en algunos modelos el puerto común de entrada ha sido eliminado. También tienes la opción de conseguir un cable que divida la entrada y salida de audio, de esta forma puedes conectar en uno los auriculares y en otro el micrófono. Cuando ya hayas revisado que las conexiones de los cables son las adecuadas y hayas instalado tu micrófono externo, entonces puedes descargar e instalar la aplicación FiLMiC Pro. Esta no es gratuita como muchas otras, pero si te ofrece excelentes herramientas que permitirán que valga la pena su gasto, ya que permitirá mejorar la calidad del sonido de tu dispositivo. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre cómo hacerlo. Adiós.